La vida sigue en Sálvame y sus satélites. Ahora, parece que el formato estrella de la farándula ha tomado el camino de escenificar enfrentamientos entre sus protagonistas colaboradores, ya sea cara a cara o a distancia. Si en estos ambientes sí es lógico, porque de lo que normalmente se habla es de rifirrafes familiares la paz, y el amor nunca han estado muy de moda, ahora parece que las hachas de guerra se han levantado muy alto. Lo que pasa es que se tira por elevación, con obuses más que con musquetes. Porque el tema del día uno de ellos ha sido hoy el ataque de Rocío Flores a María Patiño. Pero aún no ha llegado el momento de que se vean cara a cara y, por el momento, la hija de Rocío Carrasco ya saben, el tema del enfrentamiento de esta con Antonio David Flores, con la que estuvo casada durante algún tiempo allá por el siglo XX sigue encastillada en el programa de Ana Rosa, como se sabe, de la misma cadena. La acusación falsa de María Patiño Antonio David Flores Patiño, hace un tiempo, desde la una exclusiva, le acusó de denuncia falsa. Dijo que tenía pruebas de un video en el que mi padre pegaba los carteles que aparecieron en nuestro barrio llamándole maltratador. También dijo que se había celebrado un juicio y que había testigos. Según ella, todo eso es falso. Voy a ser muy clara, directa y breve. No voy a contestar a María Patiño, porque para mí es una periodista que no tiene credibilidad ninguna. Además, está denunciada penalmente, dijo, y luego cargó contra el mismísimo Sálvame, lleváis un montón de meses provocándome, intentando buscar siempre mis reacciones y haciéndome daño. No, lo siguiente, y siguió, desde que senté a la cúpula de la fábrica de la tele en el juzgado. Os ha dado, os ha dado y os ha dado. No voy a defenderme en un plató, os voy a contestar en el juzgado, amenazó. Y en fin, que la vida sigue.